Hoy vamos a ver si Plasma Mobile es utilizable en 2024. Si no conocíais Plasma Mobile, es básicamente KDE Plasma, el entorno de escritorio de Linux que me encanta, pero llevado al terreno de los teléfonos móviles. Porque sí, yo llevaba cuatro años utilizando New Linux en tanto mi ordenador personal como en el ordenador del trabajo y además lo he instalado en un montón de ordenadores. Tengo bastante experiencia con esto, pero nunca había instalado un sistema operativo en un teléfono móvil. Hace ya unas cuantas semanas me acordé de que mi hermano tenía un Pocophone F1, gracias bro, tirado por ahí. De hecho, como podéis comprobar, la pantalla está rota. Luego hablaremos un poco de ello. Y pensé, a lo mejor puedo revivir este Pocophone y puedo dar una segunda vida porque he visto que es un teléfono que se suele utilizar bastante dentro del mundo de teléfonos de Linux y tal para, digamos, formatear el teléfono y instalar un sistema operativo Linux. Así que aquí lo tenemos. Y funciona, fijaos. Este vídeo lo que pretende es ver si Plasma Mobile, desde el punto de vista solamente de Plasma Mobile, es utilizable o no. Por lo tanto, disclaimer, no voy a hablar sobre lo bien o mal que funcionan los periféricos en este teléfono en particular, porque al final todo esto depende mucho de la información que ha dado Xiaomi sobre este teléfono, así como el trabajo de la comunidad de PostmarketOS, que es el sistema operativo que estoy utilizando, esta distribución de Linux para móviles. La verdad es que la idea de poder coger un teléfono antiguo, aunque tiene unas características fantásticas, y darle una segunda vida, hacer que funcione de nuevo y evitar de nuevo un desecho tecnológico durante unos cuantos años en esta tierra, me parece una idea maravillosa y que creo que deberíamos todos empujar hacia ello. Plasma Mobile es básicamente lo que da la cara, la imagen, es el entorno de escritorio que, llevado a un teléfono móvil, que permite dar toda esta interfaz. Os voy a hacer un poquito de spoiler, porque la realidad es que Plasma Mobile no me ha convencido. Vamos para mí con uno de los grandes positivos de Plasma Mobile, y es la convergencia con Plasma. Si nos fijamos, el estilo es extremadamente similar al de KDE Plasma en el escritorio. De hecho, fijaos, por ejemplo, si hago swipe hacia abajo, nos aparece nuestro queridísimo KeyRunner, ¿vale? Comparten, si no me equivoco, creo que más de un 90% del código. Y esa es un poco la magia de la convergencia, y se trata de reutilizar el mismo código, tanto para lo que uses en un ordenador como para lo que uses en un móvil. Y mucha gente puede pensar, pero eso no es óptimo, ¿por qué no? Pues la realidad es que se pueden hacer las cosas bien. En KDE, por ejemplo, existe una librería que es Hirigami, si no me equivoco, que sirve para que el desarrollador se evite muchas de las problemáticas de a ver cómo puedo hacer que el menú se esconda cuando la pantalla es más estrecha, etcétera. Y ahora veremos algunos ejemplos de ello, y la verdad es que funciona muy bien. Me gusta muchísimo la idea de que el software sea el mismo, tanto en el escritorio como en el móvil, y que se pueda adaptar a todas las distintas situaciones. Creo que eso es algo, una idea maravillosa. Pero todo esto tiene un problema, y es que cuando vamos, por ejemplo, a las preferencias, vemos que estas preferencias, vale, sí, maravilloso, genial, porque al final esto se parece muchísimo a lo que vemos en nuestro ordenador cuando intentamos configurar nuestro plasma en nuestro ordenador, lo cual es fantástico, pero ¿qué pasa? Que cuando entramos, por ejemplo, en los tipos de letra, aquí ya la cosa empieza a ser un poco más fea, ¿de acuerdo? Y cuando ya entramos en la parte de aquí, ya se ha descuanjaringado todo, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Pues que no todo está listo, no todo es convergente aún en cuanto a lo que Plasma Mobile se refiere. Por lo tanto, esto significa que hay ajustes, varios de estos ajustes, de hecho, no están adaptados al teléfono móvil. El hecho de no poder hacer configuraciones básicas no se puede tolerar, no se puede tolerar a nivel de un usuario estándar, como ya he comentado. Eso sí, debo decir que muchas de las configuraciones ya están adaptadas y ya funcionan bastante bien, así que no me extrañaría que en los próximos meses todos estos pequeños problemas estuvieran efectivamente corregidos. Por otro lado, a nivel de llamadas, Iván, acuérdate de que tienes que borrar información. Funciona, ¿vale? Como podéis ver aquí, hice llamadas, además también me llamé al teléfono y funciona, funciona. ¿Cuál es el gran problema que tuve con las llamadas y donde ahí sí que creo que Plasma Mobile tiene un problema, que solucionar? Y es que, en cuanto al sonido, cuando yo me llamé todo el volumen, en vez de salir por aquí, salía por los altavoces de abajo. ¡Mal! ¡Mal! O sea, no. Esto debería de alguna manera gestionarse automáticamente. Cuando haces o recibes una llamada, el volumen debería de salir siempre primero por el altavoz de aquí. Creo que es completamente obvio. Además, el problema es que cuando estuve en mitad de una llamada, tuve que entrar en los ajustes de sonido y cambiar efectivamente a que me lo pusiera para el Earpiece Output, ¿vale? En primer lugar, este menú es un poco complicado para el usuario medio, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada. Se puede utilizar y al final la gente lo entendería, así que no hay problema. Pero el hecho de que yo tuviera que cambiar esto al Earpiece Output y que cuando dejara de hacer la llamada y, por ejemplo, entrara a escuchar algo de música, de repente la música se escuchaba por aquí arriba en vez de volver a escucharse por aquí abajo. Que, claro, es bastante obvio porque he ido a la configuración y he cambiado el output del sonido. Pero eso, como he dicho, no debería de ocurrir. Las llamadas deberían de salir por defecto aquí y cuando yo cierre la llamada deberían de volver al ajuste anterior de por dónde estaba saliendo ese audio. Porque, por ejemplo, también puede haber un problema si estoy utilizando un jack, por ejemplo, y estoy usando auriculares y que de repente el audio salga por otro sitio, etcétera, etcétera. A nivel de convergencia también hay un tema muy interesante que es el tema de los widgets. Y es que, como podéis comprobar, si yo mantengo pulsado, puedo introducir widgets que ya existen en Plasma, es decir, son los mismos widgets que podíamos tener en Plasma. Total, el hecho de poder tener aquí nuestro clásico relojito, etcétera, lo que queramos. Y aunque la configuración es un poquito wonky porque a veces falla y a veces no puedes realmente seleccionar estas cosas muy bien y tienes que estar ahí intentándolo múltiples veces, bueno, ese tipo de cosas no son tan preocupantes porque al final no es una funcionalidad básica. En cuanto al cajón de aplicaciones, como podemos comprobar, no permite hacer carpetas ni nada. Es extremadamente básico. Esto supongo que mejorará con el tiempo. Pero hay una cosa que me fastidia mucho y es que no puedes, por ejemplo, desinstalar aplicaciones. Solo te deja, básicamente, arrastrarlas al escritorio. Por lo tanto, se me queda un poco pobre. Creo que el hecho de poder desinstalar aplicaciones con este metamenú que se abre cuando mantienes pulsado es una herramienta muy útil en los teléfonos móviles. Pero, bueno, vamos a dejar de rajar tanto y vamos a hablar así de cositas rápidas que me han gustado mucho. A nivel de aplicaciones, AngelFish es básicamente... Claro, esto no se ve ahora mismo porque tal. Vamos a poner Arch Linux, por ejemplo. AngelFish es un navegador y funciona muy bien. No tengo mucho más que decir. Se parece muchísimo a cómo funciona Firefox en Android con la barrita aquí abajo, el tema de las pestañas. Puedes añadir pestañas. Puedes buscar, yo qué sé, lo que quieras. Cámara de plasma, yo qué sé. Había, creo, un adblocker. Si no me equivoco, bueno, ahora mismo no lo encuentro. Pero, o igual estaba por aquí. Sí, puede ser aquí en Settings. Bueno, funciona muy bien. La verdad, no tengo mucho más que decir. Otra cosa que funciona muy bien es, por ejemplo, la terminal. La terminal, que básicamente está basada en console, funciona muy bien. Además, fijaos que te muestra también como cosas que es más difícil hacer en un móvil y te da muchas facilidades. La verdad es que me ha gustado mucho la experiencia de la terminal. El teclado como tal también está bastante bien, la verdad. O sea, funciona bastante bien. No tiene todas las características. No puedes hacer swipe typing y cosas así. Pero, bueno, puedes hacer cositas. Digamos que puedes escribir. Tienes aquí también para gestionar distintos idiomas. Puedes ver los emojis. Esto, obviamente, solo puede mejorar de aquí en adelante. También algo que me ha encantado muchísimo es que, por ejemplo, veis que he instalado OBS Studio, pero, o sea, no lo voy ni a abrir porque, obviamente, OBS Studio no está adaptado para ese tipo de pantallas y, obviamente, pues eso no funciona. Pero lo maravilloso es eso, que al ser Linux podemos prácticamente hacer lo que queramos con él, instalar todo el software que nos dé la gana sin prácticamente limitaciones, lo cual es maravilloso. Ahora bien, cosas bastante mejorables. Por ejemplo, la aplicación de Mercuro del calendario, que se supone que es la aplicación de convergencia del futuro de KDE Plasma, sencillamente no funciona. O sea, fijaos, aquí me pide que clique aquí para añadir algo y no, y no pasa absolutamente nada. No entiendo por qué. Vale, otras cosas, pues, más o menos, sí funciona, se ve bien, el ajuste de las pantallas, el menú, todo eso es correcto, pero, ¿por qué pasa esto? O sea, no lo entiendo. Parece que hay algún tipo de problema con ventanas emergentes que a veces simplemente, sencillamente, no se muestran. Y, la verdad, eso, o sea, eso hay que mejorarlo. No sé si lo he comentado antes, pero también me ha fastidiado mucho, como se puede comprobar, que la barra de notificaciones se queda partida, ¿vale? Porque no, por el notch, básicamente, el horrible notch, como veis, es... Y lo que me fascina de todo esto es que no se pueda bajar esta barra abajo. O sea, es decir, Plasma en el escritorio es ultra ajustable y, sin embargo, aquí no podemos ajustar prácticamente nada de la posición de las cosas ni nada, y supongo que esto llegará algún día, pero, la verdad, me parece que con tantos teléfonos hoy en día que tienen este tipo de historias aquí arriba con las cámaras y demás, una pequeña opción que permitiera bajar todo, toda esta línea de aquí un poquito para abajo, creo que vendría bastante bien. Pues nada, como ya he dicho, Plasma en el escritorio, para mí, es el mejor entorno de escritorio que existe. Creo que gana a todos y, además, con cierta ventaja y cada año siendo mejor. Sin embargo, como he dicho, en el teléfono móvil la cosa se queda un poquito atrás. Ahora bien, no me cabe ninguna duda de que en el próximo año, cuando hagamos la review en 2025 de cómo va Plasma Mobile, vamos a ver muchísimas mejoras. No me cabe ninguna duda porque la gente de KDE está muy loca. En el futuro vamos a ver más Linux Mobile, vamos a probar otros entornos, como puede ser el de Foch, que tengo bastante interés por él, y tenemos aquí otro móvil, un Moto G4 Play, al que también le voy a probar a instalar Linux Mobile, y a ver qué tal funciona. Este es bastante más antiguo y no tan potente, así que vamos a ver también, será muy interesante ver qué tal funcionan dispositivos un poquito más ajustaditos en cuanto a potencia. Y, por último, como ya un poco he dicho al principio, la pantalla de este móvil que está rota, vamos a intentar arreglarla. Vamos a intentar arreglarla y creo que puede estar guay hacer un vídeo al respecto porque no tengo ni idea. Un colega me ha dejado todas las herramientas para hacerlo. Vi que la pantalla costaba como 12 euros en Aliexpress, nada, y dije, va, me animo y lo voy a intentar. Vamos a intentar realmente revivir al 100% este teléfono, hacer que sea 100% utilizable incluso con una pantalla nueva. ¿Qué tal? ¿Qué os parece la idea? Bueno, nos vemos en el próximo vídeo y nada, chao, chao.